Música Mis queridos hermanos, en la fe un cordial saludo en Cristo Jesús, rostro alegre del Padre, el Señor que se hace siervo de todos nosotros. Y desde esa dinámica, qué importante que nosotros vivamos en el servicio, en la servidumbre, en ser siervos para los demás. Dice el Evangelio, cuando realices las obras grandes con amor, sin ninguna intención particular, al final diga, somos siervos inútiles y hemos hecho lo que teníamos que hacer. Qué bonito que nosotros no estemos haciendo las cosas por ganar un protagonismo, por lucirme o por mostrarme a nivel social, sino que en realidad estemos haciendo las cosas como San Juan Bautista las hacía, renunciando a sí mismo y dándole el lugar a quien le corresponde a Jesús el Señor. Somos siervos inútiles y hemos hecho lo que teníamos que hacer. Hoy te invito a que crezcas y yo, el primero también, a crecer en la humildad, en el servicio, y dejarnos apasionar por ese mismo servicio que acompañó a Jesús, nuestro Señor auténtico siervo de la humanidad. Dios los bendiga.